Hola joven, ya les doy la bienvenida una vez más a esta cita que es posible cada semana a través de la señal del canal educativo y donde siempre te muestro diferentes sitios y su historia. Desde el Pórtico de la Amistad, ubicado en Calle Dragones, en el barrio chino, en el mismo municipio de Centro Oana, así comienza Desde el Lugar. Nuestro recorrido por el barrio chino nos lleva hasta el Centro Cultural Casa de las Artes y las Tradiciones Chinas. Vamos a ver qué tienen que decirnos algunos de sus especialistas. El 500 aniversario de la vía de San Cristóbal de La Habana marcó un punto, un hito muy significativo para el barrio chino de La Habana. Esta zona de la capital fue de la que pudo disfrutar de los beneficios de constructivos y transformaciones de nuestra ciudad. Y justamente este contexto sirvió para que las autoridades vieran la necesidad de crear una institución que aglutinara, que diera unidad y coherencia a todas las instituciones y el quehacer sociocultural del barrio chino de La Habana. Es este el motivo fundamental por el cual se diseña, se propone y se aprueba la creación de la institución Barrio Chino Cuba, que hemos conocido tradicionalmente como Barrio Chino de La Habana. Nacimos con la aprobación de la resolución número 146 del Ministerio de Economía y Planificación y la 22 del gobierno de La Habana. Somos una entidad subordinada al gobierno de la ciudad. Y bueno, ya decía, nuestra misión fundamental es dar, trabajar por la unidad, por la coherencia, por el diseño integral del barrio chino de La Habana. Nacimos como institución el primero de julio y siempre tratamos de buscar fechas significativas. Y es que justamente el primero de julio del año pasado fue un aniversario muy significativo del Partido Comunista Chino. Y esto sirvió como el hito para nuestro nacimiento. Y en esta primera etapa hemos trabajado en todo lo que sería el diseño de proyectos que en el futuro pueden visibilizar la transformación del barrio chino. Tenemos una cartera amplia y rica de proyectos de desarrollo local, de proyectos propuestos para la inversión extranjera y la colaboración internacional. Y cuando hablamos de inversión extranjera y colaboración internacional, estamos pensando fundamentalmente en la República Popular China. Ya que si estamos en el barrio chino de La Habana, nosotros esperamos, soñamos que nuestros inversionistas, que las personas interesadas en hacer, ver, renacer, prosperar el barrio chino, sean justamente empresarios chinos y ese pueblo chino que hoy nos ha enseñado tanto, tanto de lo que es el progreso y el desarrollo. Comienzo entonces a trabajar lo que es el estilo C.I., que no es nada más traducido al español, significa trazos espontáneos y libres y espontáneos. Eso es lo que significa el estilo C.I., que es uno de los dos estilos, creo, más importantes que existen en la pintura tradicional china. Y, bueno, me sentí más cómodo en ese momento con este estilo porque tenía que ver mucho con mi personalidad, que soy una persona muy espontánea, muy abierta. Y comencé a trabajar en ese estilo y logré, bueno, logrando cierto determinado nivel, ¿no?, como para decirme yo mismo que me he especializado en la pintura tradicional china. Entro como especialista de promotor cultural y entonces ahí me dan más la posibilidad de yo seguir estudiando, seguir superándome en la casa y de poder tener la posibilidad de poder crear un proyecto comunitario que yo le puse por nombre C.I.I. Havana, por lo que anterior le dije, que era el estilo de pintura tradicional china, y Havana porque, bueno, fue creado aquí en La Habana por mí. Este proyecto comunitario es un proyecto que, de por sí, bueno, mis intenciones eran regalarle a la comunidad un estilo, un estilo de arte que se centraba generalmente en lo que es la pintura y la pintura tradicional china en sí, lo mismo que el C.I.I., el estilo C.I.I. o el estilo compi, hemos estado muy influenciados desde la primera oleada de los chinos que llegaron aquí a un tramal y generalmente lo que más se conoce es la porcelana, se conoce un poco de caligrafía, se conoce un poco de talla en madera, pero generalmente lo que es la pintura tradicional china no hay mucho conocimiento, porque generalmente lo que ha entrado más aquí, que el pueblo cubano lo que más conoce realmente es la porcelana. Y entonces me dio la posibilidad de yo abrirme el diafragma del conocimiento, de poder trabajar con la pintura tradicional china, investigar y encontrar que mi proyecto en sí iba a ser un proyecto que le iba a abrir las puertas a la pintura tradicional y también el conocimiento al mismo barrio chino y también del cubano, al cubano común que no tenía ningún tipo de conocimiento de ese tipo de arte, para que lo pudieran comprender, pudieran descodificarlo, todas las técnicas y todos los parámetros que debe llevar la pintura tradicional china, que tiene para que una persona o un cubano común pueda leerlo. Y entonces me dediqué a ese tipo de trabajo y bueno, he tenido muchos logros en realidad. Yo en el pasado he colaborado con muchas escuelas, con muchas escuelas de aquí alrededor del barrio, como la de Laira Piñeira, que es una escuela de niños especiales. He colaborado con ellos dándoles talleres de pintura tradicional o de pintura normal. También colaboro mucho con el Instituto Confucio de la Universidad de La Habana, donde hace mucho tiempo y también actualmente de imparto cursos de pintura tradicional china y también de caligrafía. Y ahora en esta última etapa, bueno, ya el último que me queda es apreciación del arte del sello chino. Y trato de, bueno, de esa forma, ¿no? Como le dije, colaborar para que este arte chino milenario, ¿no? Para que este arte chino se conozca en el barrio y también que tenga una aceptación en la comunidad y también en el mundo de las artes plásticas. La Casa de Artes y Tradiciones China tiene en su historia un aval histórico sumamente importante, sobre todo porque es la evidencia o el testimonio cultural de todo el periodo colonial y sobre todo de la nobleza hispanoamericana. Digamos que surge como construcción en 1815, ha sido construida por el oidor Andrés Calderón en una tipología de una casa muy poco común en La Habana, porque se está construyendo en Estramuro, y es una tipología que se conoce como Casa Jardín. Desde entonces, en la época, se conocía como la Casa de Calderón, lo cual quiere decir que era una casa significativa, un hito dentro de esta nueva zona de construcción de La Habana. Y tendrá un uso diferente a lo largo de la historia, hasta que en el 95 sufre una restauración capital para convertirse en sede del grupo promotor del barrio chino. A partir de entonces, en la casa se va a gestionar todo el proyecto de desarrollo integral del barrio, que incluye tanto la parte arquitectónica y urbanística, como la parte cultural de la comunidad china. Uno de los elementos, testimonio de la cultura, que ofrece la casa y que no debe pasar inadvertido a un visitante, es su gran arcada y sus vitrales. O sea, es una edificación de dos plantas con un alto puntal y recrea un sistema constructivo o una opulencia sumamente interesante. Como dato curioso, la reja que da acceso a la segunda parte tiene las iniciales de su primer propietario, o sea, que es el testimonio de la construcción de 1815, las iniciales de Andrés Calderón. Es una construcción que atesora una colección de etnología sumamente interesante que fue fomentada a partir de 1981 por el Museo Municipal de Centro Habana. Esta colección de arte chino que atesora o que exhibe, expone la casona tiene un valor puramente etnológico, a diferencia del arte chino que puedas encontrar en artes decorativas o en cualquier otro museo del país. Y es que es el fruto de las donaciones que hicieron miembros de la comunidad china al Museo Municipal. Se trata, por tanto, de piezas que están afectivamente vinculadas a estos habitantes. Algunas de esas piezas incluso acompañaron a los inmigrantes chinos en su travesía, como puede ser el caso de las monedas, algún objeto decorativo, y otras pudieron ser adquiridas dentro de La Habana, en cualquier tensén o en cualquier lugar, pero que, al ser resonancia de los horizontes culturales de su país de origen, pues tienen una connotación muy particular para sus propietarios. De hecho, es una de las grandes investigaciones que hizo el Museo Municipal de Centro Habana a partir de 1981. Hoy por hoy, se reclama en esta comunidad o en Centro Habana un museo especializado en arte y cultura china. Soy descendiente de chinos. Mis padres y mi madre son chinos. Mi mamá trabajó en el periódico Long Kong. Y mi papá fue taxista aquí en La Habana. Pertenecía al servicio de recogida. O sea, que él, todas las personas que llamaban al servicio del taxi de él, lo llamaban y él iba a buscar a las personas para llevarlo al hospital, recogerlo, llevarlo, todas esas cosas. Así conoció a una infinidad de gente, de personas de nuestra cultura. Y era muy conocido y muy querido por todos. Porque tenía una forma de ser muy alegre. Y siempre estaba preguntando, bromeando con las personas. Él nació aquí en Cuba, pero se crió en China. O sea, hablaba muy enredado del español. Y siempre se pasaba la vida cambiando los artículos de las personas. A ellas le decían ellos y a ellos le decían ellas y se pasaba la vida diciendo. Por ejemplo, había una muchacha, compañera mía, se llama Alina. Y él le decía Harino, Harino. Y le cambiaba la harina, Alina por Harino. Y así. Era muy gracioso, muy cómico en eso, hablando, ¿no? Cambiando todos los artículos de las personas, de la gente. Y ese cambio no significaba que no se llegara bien con las personas. La persona lo tomaba como una broma, como una característica de él, etc. Él siempre se proclamaba como el único taxista chino aquí en Cuba. Y era muy querido en el servicio de recogida. Yo digo que yo llegué al barrio chino por un día y realmente no me he podido ir. Realmente, como cubano, como habanero, siempre he visto al barrio chino como un lugar peculiar. Pero en este proceso de lo que es el conocimiento y saber, hay un primer principio que es saber que uno no sabe. Entonces, cuando, por razones de trabajo, trabajando con los proyectos de desarrollo local, tuve la oportunidad de acercarme en otra dimensión al barrio chino, realmente he descubierto un universo que antes para mí era desconocido. Y yo creo que es muy rico en lo que se refiere a tradiciones, a valores humanos de lo que atesora este barrio y de lo que puede aportar a La Habana, a Cuba, un barrio que tiene una descendencia china, pero que también conviven pobladores de la ciudad aquí, de Centro Habana, que todos en armonía viven y disfrutan de este lugar que también, como quiera que sea, tiene sus retos, como todos los retos que estamos viviendo, y que puede aportar a la sociedad y al desarrollo futuro del país. Nos encontramos aquí en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas. Aquí se atesora un patrimonio de más de 6.000 piezas de obras de arte, obras decorativas, que pertenecieron a la comunidad chino descendiente aquí de La Habana principalmente y que fueron donadas de forma altruista por ellos. Y hay piezas de mucho valor, tanto etnológico como artístico. Y invitamos a los jóvenes que puedan pasar por acá y conocer un poco más de cerca cómo vivieron estos descendientes de chinos, cuáles eran sus costumbres, acercarse a las tradiciones y poder apreciar también la cultura y el arte chino. En el barrio tenemos varias instituciones, que son instituciones insignias aquí de la comunidad. Dentro de eso está la Casa de Artes y Tradiciones, está la UP Barrio Chino, Cuba, que fue de reciente creación, que tiene a su cargo lo que es la gestión del patrimonio de la localidad. También tenemos el Instituto Confucio, la Escuela Cubana de Uzú. Existen también las sociedades chinas, es decir, que hay todo un grupo de instituciones que están interrelacionadas y que comparten los saberes, las tradiciones y todos los días cultivan las tradiciones y las artes chinas, de forma general. Nosotros trabajamos fundamentalmente con una colección que está en calidad de depósito, que pertenece al Museo Municipal de Centro Habana, que consiste justamente en el patrimonio que donaran estos chinos y descendientes de chinos en la década del 80. Y, bueno, trabajamos en el estudio y diversificación de este patrimonio y, por supuesto, organizamos exposiciones relacionadas con la temática y así exhibimos estas muestras. Además, bueno, socializamos el estudio de esta colección en investigaciones que se van publicando a diario en boletines y otros espacios que tenemos, sobre todo en las redes. Y, bueno, básicamente por ahí. Ese es el trabajo que estamos haciendo relacionado con el patrimonio. Más allá de eso, hemos estado diseñando rutas. A partir de una experiencia que tenemos con el trabajo en la oficina del historiador, esto llamado rutas y andares, hemos diseñado rutas y andares por el barrio chino, algunas relacionadas con la religiosidad, dado que muchos de los inmuebles y otros elementos del patrimonio que están asociados al barrio nos hablan del sincretismo y, bueno, de las distintas posturas religiosas que podemos ver en el barrio chino. Dígase la iglesia de la Caridad del Cobre, que es uno de los edificios que están inscritos en nuestro barrio, que a su vez se sincretiza con la Kuan Yin y es la única iglesia en Cuba de la que tengo conocimiento, que tiene una imagen budista en su interior. Tenemos algunos otros altares, como el de Lung Kong, la Sociedad de Lung Kong y el del Casino Chungua, dedicados a San Fancón fundamentalmente, que a su vez se sincretiza con Changó y son elementos muy interesantes del estudio del patrimonio y que siempre atraen mucho al público. Más allá de eso, todos los elementos que nos acercan a la cultura china y los puntos elementos en común que tienen con nuestra propia cultura, la cubana, que en definitiva se han nutrido de todas estas, no solamente de la cultura española o de la cultura africana, también tenemos un componente muy importante de la cultura china y bueno, un poco esto es lo que estamos tratando de exhibir aquí en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas. Con el subimiento del grupo promotor del barrio chino, nace esta entidad que se conoce como la Casa de Artes y Tradiciones Chinas, cuyo objetivo es darle promoción a la cultura china fundamentalmente. Esto lo vamos a ver potenciado de alguna manera en la exposición de una colección que tenemos en nuestro centro desde la década del 80, que radica en piezas que fueron donadas por los chinos en este periodo, los chinos, piezas que tenían en su casa y algunas que formaban parte del caudal de algunas de las distintas sociedades de la comunidad, que bueno, son las que se exponen acá en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas. La investigación sobre estas piezas se enriquece constantemente y siempre estamos buscando espacios para exponer esta colección y diversificar de alguna manera con otras actividades asociadas a la recreación y también la promoción de esta cultura milenaria que es tan rica y a la que tanto le debemos como sociedad. Porque ya hablábamos no solamente desde el punto de vista del sincretismo, cuánto tenemos de elementos en común desde el punto de vista de la religiosidad, desde el punto de vista de la cocina, la culinaria, la juventud, sobre todo se muestra muy interesada con piezas relacionadas con la cultura del té. Tenemos varias salas de exposición y entre ellas una dedicada justamente a la cultura del té. La cultura de tomar el té, la cultura de utilizar el té, incluso a veces como moneda de cambio, de cómo se preparaba del ritual del té, que es diferente en China, como en Japón, como en cualquier otro país asiático, porque cada uno tiene sus características esenciales. Y siempre vamos a tener colaboración con otras instituciones del barrio, como es el Instituto Confucio, que nos acerca a estudiantes que están muy interesados en la temática y nos preguntan o se muestran muy interesados sobre, por ejemplo, distintos tipos de porcelana que se utilizan, como por ejemplo las cáscaras de huevo, llama mucho la atención en ese sentido, los distintos tipos de teteras, las teteras berenjenas, las teteras que son para servir agua, etc. La manera de presentarse el té, la manera de consumir el té. Entre las actividades que tenemos diseñadas, no solamente para el verano, sino de manera general, siempre organizamos visitas dirigidas, no solamente a las salas del museo, también por el barrio. Ya les comentaba antes que habíamos diseñado unas rutas y andares por el barrio chino. Recientemente diseñamos una que le llamábamos la Ruta del Culí, que son andares por reglas, de por dónde llegaron los chinos, los primeros asentamientos, esos barracones. O sea, nos van a acercar un poco más a esa llegada de esos primeros chinos y nos ayudan a armar un poco mejor la historia de los chinos que llegaron a Cuba, lo que padecieron, etc. También tenemos exposiciones transitorias que hemos estado diseñando, sobre todo acá en el tiempo del verano, pero también vamos a tener algunas otras actividades relacionadas con huevos tradicionales. El Centro Cultural Casa de las Artes y las Tradiciones Chinas es una institución que pertenece al barrio chino Cuba, creado por resolución del gobierno de La Guara. Más detalles en la voz de su directora. Soy nieta de chino. Cuando yo converso en diferentes contextos, siempre digo que yo soy la clásica cubana, ya que yo tengo de chino, tengo abuela isleña, tengo criollos. Por tanto, digamos que yo soy esa mezcla, yo soy resultado de esa mezcla fusión que dio como resultado al cubano. Soy oriunda de un pueblo muy cercano acá a La Habana, donde también tuvimos un asentamiento importante de chinos. Allí en mi pueblo oriundo, que es Madruga, del cual me siento muy orgullosa, allí confluyen diferentes apellidos de diferentes familias chinas. La historia recoge que justamente fue un 3 de junio de 1847 cuando llegó al puerto habanero el primer cargamento masivo de chinos. A partir de esta fecha, es decir, del 3 de junio, y hasta el 3 de junio del próximo año, estaremos dedicando y celebrando todas nuestras actividades alegóricas al 175. Y en esta etapa de COVID, nosotros hemos visto justamente los beneficios que brinda la medicina natural para la cura o como alternativa ante enfermedades. Y en esta etapa de pandemia también lo pudimos apreciar. En la etapa de verano, estaremos disfrutando de talleres, encuentros, todos los fines de semana tenemos diseñadas actividades en la Plaza San Fancon. Y en especial, invitamos a los jóvenes los sábados, ya que esto es un espacio que hemos dedicado para los adolescentes y jóvenes. Esta plaza se ha convertido en el espacio donde este movimiento que se ha hecho tan popular en nuestra ciudad de Corea, vienen y disfrutan de este espacio. Y aquí hasta nosotros los hemos convocado y ya lo hemos logrado, que no sea solo la música coreana, que sea también la música china y el tema relacionado con el hip hop chino. Y ellos perfectamente lo han asimilado. Y esto sirve como una forma, como una recreación muy sana para este segmento poblacional. Y a su vez también como un vínculo con esta cultura tan moderna del gigante asiático. Se nos agota el tiempo, me despido desde el Centro Cultural Casa de las Artes y Tradiciones Chinas. Le invito entonces a regresar la próxima semana para conocer otros sitios emblemáticos que atesora el barrio chino. Recuerde, siempre desde el lugar. Recuerde, siempre desde el Centro Cultural Casa de las Artes y Tradiciones Chinas.